Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Radio Marca en directo. Hablabais del partido de Champions, del partido de mañana, se ha hablado muchas veces de la intensidad de Europa, de lo que cambia de la Liga a salir en Europa. El inicio contra el Feyenoord no fue bueno, contra el Celtic tampoco. Venimos de lo del otro día de las palmas. No sé qué importancia le das mañana al tema mental, al tema de la intensidad y a salir plenamente concentrado. Bueno, tenemos que enfrentar el partido con la intención que se merece. Seguramente en nuestro estadio esperemos que podamos tener un gran apoyo de nuestra gente, eso siempre invita a tener ese plus que siempre hablamos que tiene el equipo y nos vamos a enfrentar a un rival que tiene buenos inicios y que, bueno, esperemos nosotros poder estar a la altura de lo que pide el partido. Right, we face the game with the intensity deserves. Fortunately, we're playing in our stadium, in front of our fans, and I'm sure their support will give us that extra push we always want. We know the rival, our rival, starts the games really well, so we'll try and do that ourselves. Hola, Isa Suárez de Marca. Bueno, en los partidos de Champions también hemos visto que cualquier rival te puede hacer gol, que todos son peligrosos. ¿Cómo valoráis eso de intentar encajar, no encajar o salir a, o sea, tratar de no tener las, la... Que no nos hagan un gol. Sí, que... Bueno, yo creo que todos los equipos buscamos siempre empezar y obviamente parte importante de cualquier partido es la valla a cero. Fijémonos que en casi todos los partidos de Champions hay goles, los equipos tienen buenos futbolistas, tienen buena dinámica de juego, tienen buenos delanteros, obviamente que crece todo lo que concierne a, conlleva a jugar la Champions. Está claro que nuestra fuerza siempre ha sido partir con esa situación de tener la valla a cero y a partir de ahí crecer como equipo. No cambiaremos, buscaremos seguir intentando llevar el mayor tiempo posible de esta manera para que obviamente el equipo pueda llevar el juego a donde cree que le pueda hacer mal a un rival que juega muy bien. Bueno, la pregunta es, ¿cómo vas a concentrar en trying a keep a clean sheet tomorrow night? Bueno, obviamente, all the teams try to get a clean sheet. You normally see goals in the Champions League because all the teams have good footballers, good forwards, they know how to play football, and this is what the Champions League is about. But obviously for years our strength has been the ability to keep a clean sheet and grow from there as a team. So we'll try and do that, try and keep a clean sheet tomorrow, and then try and find ways to hurt a Celtic team that knows how to play football and plays really well. Hola Diego, Pedro Friana de la Cadena SER. Sé que te preguntamos cada rueda de prensa por tu renovación, pero claro, el día a día también va evolucionando y todo parece que está mucho más cerca. Ya se ha publicado en los últimos días que prácticamente está todo hecho. No sé si puedes ya confirmar este extremo que ya prácticamente la cosa está muy cerquita antes del partido de la Champions. Ya, I know we've been asking about your renewal for a while. We have gathered, or we kind of have the impression that it is getting really close. Is it almost done? Could you confirm it at this stage? Celtic. Celtic. Good afternoon, Coach Simeone. Could I ask please, Celtic were very aggressive in the beginning in their own stadium. Do you expect them to be different? Now that they are away from home, do you expect any surprises from them and them to maybe be more cautious? Or do you expect the same again? El Celtic salió muy fuerte, muy agresivo en su estadio, con un juego muy ofensivo. ¿Esperan ustedes que salgan igual mañana ante el Atlético? ¿O esperan que sean un poquito más cautelosos? No, pienso que van a jugar de la misma manera. Lo hicieron en el campo del Feyenoord exactamente igual. Como lo veníamos diciendo, el partido con Alasio, con el Feyenoord, con nosotros, han mantenido ese espíritu de juego porque se ve que lo ejecutan de una buena manera. Y no me imagino otra cosa que el inicio que han tenido en el partido en casa de ellos. Bueno, no me imagino de ninguna manera. Creo que jugarían exactamente igualmente la misma manera. Hicieron contra el Feyenoord, contra el Lazio y contra nosotros. Creo que ese es el estilo de fútbol que juegan. Y espero que nada más de ellos que salgan muy fuerte mañana. Luis. Hola, ¿qué tal, entrenador? Han pasado pocos días desde la derrota del viernes. No sé si lo mejor de esa derrota es que el partido siguiente es rápido. O por el contrario, ¿te hubiera gustado tener más días para ver, analizar lo que pasó y tener más tiempo en eso? Es solo un par de días desde la derrota del viernes. ¿Crees que es bueno que el equipo no tuviera tantos días para preparar después de la derrota? ¿O hubieras gustado tener más días para cambiar esa mentalidad? No, creo que tenemos cuatro días, si no me equivoco, cuatro días de recuperación para el partido siguiente. Es un partido extraordinario el que tenemos que jugar mañana. Es un partido donde habrá muchísima gente en nuestro estadio. y obviamente está la ilusión de parte del equipo de hacer un gran encuentro y obviamente corregir, como siempre hacemos en estos días, más que nada lo que pasó en el partido del Celtic, dejando un poco atrás a lo que pasó con las palmas y centrándonos obviamente en el momento que nos toca jugar, que es Celtic. ¿Qué es lo que pasó con las palmas? Nuestro foco es en el Celtic, Glasgow. ¿Qué tal, Silvia Arba de Televisión Española? Parece claro que el mejor regalo que pueden hacer a los aficionados del Atlético de Madrid es la continuidad de Simeone, la renovación de Simeone. El mejor regalo que Simeone puede hacer a la afición del Atlético de Madrid es la Champions, el reto de ganar mañana al Celtic y de seguir haciéndolo hasta la final de Wembley. Muchas gracias. Es muy claro que el mejor regalo que Atletico puede dar a sus fans es la renovación, la renovación de Diego Simeone. ¿Crees que el mejor regalo que Diego Simeone es el mejor regalo de la Liga Champions, que estar viviendo en la Champions y seguir jugando en esa competición? Yo siempre puedo hablar por mí, no puedo hablar por los demás. Y mi única meta es dar el máximo que tengo desde el día que llegué hasta el día que me vaya. ¿Cómo valoras ahora el grupo, habiéndote ya enfrentado a todos los equipos? ¿Y cómo crees que va a terminar estando todo el apretado que está? Bueno, ahora, después de esos tres... bueno, este va a ser el cuarto juego. ¿Cómo ves el grupo? Después de haber jugado el Celtic antes, ¿cómo ves el grupo? ¿Quién crees que se puede cualificar? ¿Cómo veslo? Es un grupo muy parejo. La verdad que los resultados lo muestran. Creo que el Celtic ha merecido más en los partidos con el Feyeno y con la Lazio. Y bueno, ahí vemos los números que seguramente de acá al final nos terminaremos sacando puntos entre todos. Y evidentemente aquel que tenga la mayor regularidad llegará al objetivo que es pasar el octavo de final. Bueno, es un muy fuerte grupo, como los resultados muestran. Creo que el Celtic deserved más contra Feyenoord y Lazio. Obviamente, vamos a perder puntos con cada uno. Cada equipo va a perder puntos con el resto de los equipos. Entonces, vamos a ver. El equipo que maneja ser más regular serán los dos equipos que manejan ser más regular serán los que cualificaron a los últimos 16. Perdón, eso es 16. Hola, Cholo. Antonio Ruiz, Cadena Cope. ¿Mañana puede ser un partido importante para aclarar el camino en esta fase de grupos? Habéis jugado contra el Celtic y lo tendrás muy estudiado. ¿Dónde crees que puede recibir la mayor complicación del partido mañana? ¿Dónde esperas? Bueno, el rival es un equipo que te quita mucho tiempo para resolver y obviamente en ese estado de presión que genera en ese quita de tiempo para poder pensar, tiene una muy buena presión en campo tuyo. Y obviamente creo que en el primer tiempo, más allá de no haber entrado bien al partido, no habíamos hecho un mal primer tiempo en el partido del Celtic. En el segundo tiempo mejoramos un paso hacia adelante para tener más gente ocupando el área. Y bueno, llegó el gol, pudo haber llegado un gol más, pero fue un partido bastante parejo. Que bueno, ya después con la expulsión se terminó de quebrar para el lado más del Celtic y nosotros ya esperando que el partido termine. Pero no tengo ninguna duda de que va a ser un partido duro, difícil, que lo tendremos que llevar como creemos que le podemos hacer daño. Bueno, el rival es un partido muy alto. Lo que no es un partido muy alto, no nos dañamos tiempo para pensar. Entonces, realmente tendremos que jugar a parte de eso. Después de la start, no lo contrario, fue tan bueno en el local. No lo pasamos en el primer partido, no lo haríamos que jugar en la primera parte. En el final, se acabó de ganar un segundo gol, pero no conseguía ganar un segundo gol, pero no conseguía ganar. Y luego, después de la red card, se trataba de no perder el juego. Así que sabemos que será un muy complicado, muy difícil de ganar. Y esperamos hacer nuestro mejor. Hola Coach, cuando hablabas del Celtic, siempre hablas con mucho respeto. ¿Qué es lo que más admires del Celtic? Estamos hablando del respeto que muestra el Celtic por el Atlético y el respeto que puede mostrar el Atlético por el Celtic. ¿Dónde está ese nivel? Igual, yo creo que nosotros tenemos un respeto que lo vengo declarando desde el primer momento en que me tocó empezar a hablar en la conferencia del rival que vamos a tener. Y lo sigo manteniendo porque es un equipo que despliega un fútbol que me gusta y obviamente tiene mucha valentía para generarlo. Bueno, es un equipo igual de respeto, Atlético y el Celtic. Es un equipo que respeto desde los militares. He satisitado para hablar sobre ellos. Ellos juegan un estilo de fútbol que realmente me gusta. Así que respeto a ellos. Es un equipo que respeto por el Celtic para mañana. Gracias. 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 Gracias.